Si ella tuviera lo que yo ando buscando, con ella me quedaría una vida entera, una vida entera, una vida entera. Si ella tuviera lo que yo ando buscando, con ella me quedaría una vida entera, una vida entera, una vida entera, una vida entera. A otra con deseo no hubiera, solo con ella quisiera, estar lo que yo trabajo, ella se lo diera, por un momento de su vida me comprendiera. Se acostumbraba a mi caricia y mi palabra sincera, no me importa si el tiempo contigo corriera, pero como no así, solo los recuerdos me quedan. Si ella tuviera lo que yo ando buscando, con ella me quedaría una vida entera, una vida entera, una vida entera, una vida entera. Si ella tuviera lo que yo ando buscando, con ella me quedaría una vida entera, una vida entera. Yo quiero que fueras bonita Con mi educación Que estive ganas de superación Que aprenda a controlar su emoción Para afinar en mi familia No sé, no come pa' mía Que de todos mis chistes se rellena Pero como no así Todo sucede como lo imaginé Si como siento pensando por ahí Dios me entiende la mía Que no presionara Que no peleara Que no celara Que si algo le maleta conmigo conversara Si ella tuviera lo que yo ando buscando Que ella me quedaría Una vida entera Una vida entera Ha! So Fox C Yeah